Imagina estar en medio de la espesa jungla con completos extraños en quienes no sabes si puedes confiar. No hablemos nada hasta que venga el papayón. Tú estás paranoico, güey. Ya hicieron su mega alianza a base de lástima. La naturaleza humana es ser idiota y egoísta. Todos tienen el mismo objetivo, llevarse un premio de dos millones de pesos. ¡Apulado! Competirán en distintas misiones para ganar un premio que puede cambiar sus vidas. Mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Quiero ser estúpidamente rico. Voy a empezar mi propia fundación. ¿Qué pasaría si te ofrecen quedarte con parte de ese premio a cambio de traicionar a tu equipo? ¿Qué harías? Quiero ver si no te ponen un millón de todos lados y digan, pero tienes que traicionar a ese cú. No sé, no. El fin justifica los medios. Agregar un obstáculo a tu propio equipo, lo que te hará ganar $100,000 del premio final. Hago esto, me gano mi dinerito y lo hago como si me hubiera pasado nada. Ese dilema lo tendrán 12 personas al enfrentarse a la ley de la selva. Mi mente está en el premio final y en ganar. Lo que se les propondrá hacer podría afectar a su equipo o ayudar al rival. Yo no vengo a ser amigo, yo vengo por dinero. ¡No estás urgente, cabrón! ¡Apúrate! Desde lejos, veremos si es cierto que el que no tranza no avanza. La cagaste, hermana. El conflicto está entre hacer perder a su equipo y llenarse sus propios bolsillos. ¿Qué te vale, mamá? Eso es lo que a ti te reclamo. Tomaste tu decisión, agárrate los ovarios y sosténla. Díganle rascando los pin a León. O jugar juntos para llegar a la final por el gran premio. Este juego es como una balanza moral muy rara. ¡Jugadores! Están por entrarle al juego más cabrón que hayan vivido en su vida. En la selva, quien mejor se adapta es el que gana.